¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vale! Me importa mucho que agarre la pelota y el movimiento. La fuerza que hace un poco ahí. Eso le sirve muchísimo. Y seis. ¡Listo! ¡Cambiamos! ¡Cambio de lado, profe! ¡Cambio de lado! ¡Listo! Una vez para que salgan de... ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Dico! ¡Seis! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos!